Ok, vamos con la información que también nos tiene asustados, preocupados. Yo creo que también que a estas alturas, bien podríamos decir que la Asamblea nos está debiendo mucho. A veces siento que la Asamblea está más preocupada por temas electorales. Está bien. Oiga, pero uno está dejando, es como que a Guillermo y a todo su equipo, a propósito, ya se me va a pasar el día de hoy, pero para mañana, me parece que el señor Guillermo Lazo ya se pronunció por Aparicio Caicedo. Le da todo el apoyo a Aparicio, todo el apoyo. Me olvidé de mandar una pausa, que esto es necesario. Pausa de YouTube, por favor. No olviden de darle like y apoyen con el superchat. Me parece, me parece que ha hablado de lo de Aparicio Caicedo y le da el respaldo total a Aparicio Caicedo. No sé cuántas polémicas han pasado para que el presidente ya ha recuperado, diga mi apoyo rotundo a Aparicio Caicedo. Las eléctricas. Hay graves denuncias, hay grave interés, y es importante que esto se tome en cuenta desde ese apartado, en que la inversión privada sea mucho más que la pública y con ello la puerta abierta para una peligrosa privatización del sector eléctrico. Peligrosísima. ¿Sabe por qué, mis queridos amigos? Porque todo paga el pueblo ecuatoriano. Nosotros, nosotros deberíamos tener energía más económica, pero no, nos cobran harta energía. Y esta pretensión de privatizar las cosas eléctricas, el sector eléctrico, está piñado, se viene escuchando desde ese puff, porque te empiezan diciendo, no, lo que pasa es que se van a hacer cargo de la entrega de recibos, no, lo que pasa es que se van a hacer cargo del mantenimiento, no, lo que pasa es que la empresa privada va a venir y hacerse cargo de cambiar los enchufes. Vea, cualquier bobada se inventa. No, que la lectura va a hacerse cargo de la empresa, que no sé qué, la cobranza. Todos buscan hacer los negocios, oiga. Oiga, es impresionante, todo. ¿Y quién tiene el capital para hacer negocio? Los panas del presidente. Perdónenme, los panas del presidente. Negocio redondo. Oye, ñaño, a este cargo de las eléctricas, de la cobranza. Pero, para poder tener el sistema de cobranza y todo esto, hay que cobrarles un poquito más a la gente, porque hay que pagar el personal. Oiga, que te suban un dólar. Solo que te suban un dólar. Es un billetazo, pues. Es un billetazo. Y perdónenme, pero nosotros en la planilla pagamos servicios de recolección, pésimo. Áreas verdes, aquí yo tengo, ya mismo tengo una laguna. Yo tengo aquí puro áreas verdes, pero de monte, de mal monte, de monte malo, no de flores. Si yo parece que salgo de mi casa, como que salgo de una selva. La gente se va a hacer las ideas, ¿no? Es que como vive en milagro, y milagro es campo. Oye, que eres loco. Que eres loco. O sea, sí, un par de caballos de vez en cuando. Pero ya tenemos, aquí ya está la Mazda del 78. La rueda por aquí, ya rueda. ¿Qué te crees? Ah. Todavía tenemos carretas que traen bloques. ¿Cómo se trae el bloque entonces? No, ya estamos modernizados. Entonces, no encaben pendejadas, ¿no? No encaben pendejadas. Vamos con esta información. Como parte de la iniciativa que impulsa el gobierno, denominada Plan Maestro de Electricidad, el presidente Guillermo Lazo firmó el decreto 540, con el que reformó el reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, vigente entre el 2019, desde el 2019, y modificado en el mandato de Lenín Moreno. Con este decreto se pretende ampliar la participación de actores privados para la prestación de servicios de energía eléctrica, los que podrán estar conformados por capital estatal extranjero o ser de carácter mixto. El cuerpo ampliado del documento consta de 34 artículos y dos disposiciones transitorias, con los que el gobierno busca mejorar y ampliar la capacidad del servicio actual. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? El Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación de Control de Electricidad tendrán que actualizar las regulaciones y normativas en un plazo máximo de seis meses, cambios que se aplicarán a los contratos que estén por adjudicarse. El gobierno mencionó que las modificaciones permitirán a las distribuidoras adquirir energía eléctrica a bajo costo, mejorar el mecanismo para impulsar proyectos de transmisión de energía eléctrica, transparentar los procesos públicos de selección y facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo territorial. Estos proyectos contemplan a las energías renovables no convencionales, provenientes de proyectos fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, biomasa, entre otros. El artículo 3 establece la participación en las actividades del sector eléctrico a las empresas estatales internacionales o subsidiarias, así como las mixtas o consorcios, en que los que el Estado tenga participación mayoritaria. En relación con las actividades del servicio complementario y almacenamiento de energía para proyectos, se podrán otorgar títulos habilitantes a empresas mixtas y de forma excepcional a las entidades anteriormente mencionadas, y se complementarán dos causas adicionales para la determinación de un contrato de concesión que están vinculados a casos fortuitos o fuerza mayor y por causas atribuibles a la autoridad concediente. En busca de garantizar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en el 2021, Lazo firmó el decreto 238 y 239, con los que se pretendía incrementar en al menos 250 megavoltios, me imagino, hasta 2050 la capacidad de generación eléctrica, mediante la diversificación de fuentes de energía y capitales de inversión. Ya saben lo que yo pienso del tema de las privatizaciones, creo que hay cosas que no se deberían, lamentablemente el gobierno como es enemigo de lo público, lo único que tiene en la cabeza, lo único que se le viene a la mente al presidente es concesionar, entregar, privatizar, relacionarse. Sí, te lo van a maquillar, te lo van a decir de mil y otras maneras, pero métanse esto en la cabeza, mis queridos amigos, ninguna empresa privada mete plata para perder. Un ejemplo claro, el terminal de Guayaquil, todo lindo, bello, hermoso, grande, chévere, genial, espectacular, lo hizo Lazo, y que Lazo es altruista, Lazo se lo regaló a Guayaquil, la corporación de Lazo de gran corazón donó el terminal terrestre. No, es un billete, te cobran una taza, el pasaje no te vale un dólar, dos dólares, te vale dos con cincuenta, dos con setenta y cinco. Todos los ecuatorianos estamos pagando ese billete, no lo hacen de corazón, no lo hacen de buena fe. No, es que después de años te queda para ti. Puta, ya cuando ya pagamos, pues, cuando ya le sacan a la gente, porque para sacarle plata a la gente son número uno, pero para entregarle, uy, Dios mío, sangre al cangrejo, sangre al cangrejo. Pero para quitarle a la gente, espectacular, para darle a la gente, uy, no se puede que por aquí, que por allá, que no sé qué. Yo no tengo nada en contra de la empresa privada, sería hipócrita, pero creo que hay cosas que no se deberían hacer, lamentablemente acá se están haciendo lo que no se debería hacer, hay concesiones que funcionan muy bien, hay cosas que han funcionado muy bien, pero siento que en temas tan delicados como las eléctricas, como ya está ocurriendo con las gasolinas, ya no más nos clavan en la gasolina de mayor octanaje y rácatela, tres con noventa el galón de la Eco Plus. Ahorita vale dos con cincuenta, creo, no recuerdo bien. Qué bestia, yo recuerdo cuando valía dólar ochenta. Éramos felices y no lo sabíamos. Dólar ochenta. Dos con treinta valía la super, o dos con cincuenta. Y el diésel, un dólar. Éramos felices y no lo sabíamos. Y ahora sí, te van a dar, te van a vender, porque ya se aprobó y hay el permiso para que puedan meter el tema de la inversión privada, importar gasolina, ¿verdad? Y venderla, negociazo, negociazo, porque es un asunto que sí o sí tienes que usar. No es como tú que, pobrecito, uno para salir adelante, chacerá que me pongo un puestito de chuzo, ¿no?, para vender algo. No, estos desgraciados no hacen negocio para perder. Estos infelices no hacen negocio para perder. Vaya a ver si pierden con la gasolina. ¿Por qué se meten en la eléctrica? ¿Por qué se meten en la eléctrica? Porque saben que, por ejemplo, uno que trabaja con esto, tiene que pagar, pues. A mí me sale, bueno, yo utilizo el aire, de todas maneras, tengo como ocho reflectores acá. Soy consciente de que paso todo el día y hay que pagar. Pago. Pero saben en dónde se meten en el negocio, porque, por ejemplo, digamos que yo me pongo bravo y no pago que siga bravo, me cortan. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me obligan? ¿Me obligan? Que la gasolina, que sí, que el desgraciado, que está caro, te obligan. Te obligan. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que poner 3,90 creo que va a valer esa piñada. Ojalá que sea opcional. Ojalá que sea opcional. Sigamos, mis queridos amigos.